Si cada vez que salen a la calle es con caretas Hasta que estalle el grito del que vivió sin metas Bastardo no te entrometas, al que te someta no se le respeta Hoy ya te conozco, reconozco que fue por culpa de una disculpa que nunca llega Escribiremos páginas con folios en blanco Si la sangre hierve que nadie recuerde que no es para tanto No somos filósofos sin organismos, al abismo nos precipitamos Sismos de unos vanos negros cerebros en cataclismos Una y otra vez Toda la vida tragando mierda para morir en un segundo de lucidez Tu cuerpo desnudo contemplar de pie Abrazar al defecto pues lo perfecto nunca fue Y nosotros somos El asesino no es el mayordomo ya que vivió asesinado Coger el machete esclavo en Mississippi desencadenado Tu sexo nervioso y mi tacto sin saber que hago Decirlo todo de golpe como el fuego quemando París Si nunca me escuchaste luego no pretendas ser feliz El cáncer es una oportunidad para amputar La literatura de tu piel es la más pura miel que yo siempre querré probar No encajo en esta sociedad Y sé que no es por mí En algún sitio habré encajado quizás dentro de ti La muerte no es romántica y yo tampoco pero te conocí Y mataste mi ego Si tú me abandonaste yo abandoné el miedo Seguirá viendo rosas en lápidas sin nombre Y aquellos que follando mucho nunca conseguirán ser hombres El oscurantismo no podrá taparnos Volveremos a nacer para volver a matarnos El artista con ciencia y el coño disfruta Hace falta ser un mierda para insultarte llamándote puta Yo quiero ser astronauta en los lunares de tus curvas Cruzar el estrecho observando el mar en tu pecho Madrugar sin techo y hacer un hecho de la esencia que guarda en la tierra su lecho Y no me distrae Ni la serpiente ni el sable Luchar por algo más, vivir inalienable Si mi mejor canción es para mí inalcanzable Y por mucho que hable algo se quedará sin decir Porque por mucho que calle todo quedará dicho No soy un poeta, solo un eterno capricho Daría todo lo que tengo por ese poco que ansío Despojos en tus ojos llenos de vacío El desafío de una saliva amarga Hoy no sale el sol, la noche será larga Despertar con sábanas rasgadas, luces apagadas Ráfagas de balas, alas quemadas cual ícaro Pícaro destino, fícaro mudo Te sirvo en un plato el corazón crudo Los nervios se quebrantan en la garganta un nudo Derrotado invencible, en guerra por paz Furia incorregible, destierro de la ansiedad Si el cielo es tan barato como caro un contrato temporal No me escondo de tu boca, es lo que toca La excitación tortura en una misma nota Que el pasado se rompa, nada se relativice Que el mundo desahuciado se radicalice Que todo pueblo oprimido luche y se emancipe Y Cenicienta le clave el tacón en el cojón al puto príncipe Es el estallido de un latido imparable Sueña con coches y mansiones Hay pasiones que son impagables, inaplazables Cada vez que cortan una flor germina un estambre Que lo escrito con sudor se cobrará con sangre Porque el aborto salva vidas y la mayor inmundicia es la de apariencia más fina Soportemos el diluvio La soledad es un ocupa que no se preocupa por el antidisturbios Visceral sentimiento, que se explica racional como accionar una palanca en un momento Desembarco en la playa y la arena caliente Aliento de cadáver es espíritu del combatiente Siente, la energía del fusil y la monotonía es irreconciliable Y si me cargo al compás no me pidas más que no pueda darte El peso de esta losa no lo tiene que cargar más nadie Manos manchadas de sangre, niño que pinta con témperas Es mejor que lo dejes, nunca lo entenderás Exceptores altavoces, opresores voces gritando despierta ya Y no quiero que te vayas Pero quedarte en este estado es un atentado contra la esperanza Macabra danza Si acercándote a la muerte te alejas de la distancia Es lo que tiene mi especie que si no es libre nada le sacia Más allá de las palabras los hechos matan la magia Si no quieres saber nada puedes leer cosas que no dicen nada Si quieres saber ponte en práctica, estrategia táctica No me detengo, para ser chulo valgo pero me contengo Si cada día nuevo se aprende algo El conocimiento aparte de experiencia es muerte del ego Siento que me amas cuando me insultas Conduzco con multas Nada es eterno, ni siquiera tus curvas Por eso te quiero, porque eres siempre y eres nunca A tres metros sobre el cielo, no a cuarenta de la tumba Es lo que tiene el agua que inunda y a veces moja Es lo que tiene la virgen que hay veces que hasta se sonroja Me enoja, que vayas de diva hipócrita Las auténticas hacen que me pierda No se les caen los anillos por un curro de mierda Destruyo tu burbuja como vida es hacienda Qué pena, no tener pa' comer Pretender que no pretendas no pretender El sacrificio no es por entregas, por un mundo al que corresponder La vida es una cocina, si te cortas estudia el pastel Tan enorme como un abrazo Hasta el que me aprecia sabe que soy un coñazo Perdóname que insista La libertad no se pide, la libertad se conquista El artista es un ingeniero, yo quiero hacer saltar alarmas Cuantas palabras guarda el silencio Yo no te salvaría, provocaría un incendio Soy como un vampiro que por amar la luz arde en el fuego No quiero un camposanto ni un funeral Quiero romper el manto, el espejo de cristal Llegar allí donde los más media no pueden llegar No basta con estar para ser Las semillas del ayer han de crecer Porque juramos vencer o morir Una estatua rota y nota historia por redimir Escribir como escupir Si la fotografía es enemiga de la muerte La ilusión no es de mentir Sé que lo entiendes No hay hadas ni duendes La realidad palpita como una lengua entre unos dientes Morde las comisuras Estiremos el traje en este viaje a romper las costuras Ante tu cínico brebaje no me rindo Yo he escrito este mensaje Lo escribió mi madre levantándose a las cinco La locura tiene miedo de adentrarse en este circo Esgrimo, una espada y un puñal Nos empieza una batalla sin luchar hasta el final Ingenuo mortal, ante falsos ídolos te postraste La divinidad entiende de traición Pues la crearon hombres con su sangre No esperes al rescate, has de estar preparado Una vez en esta fase no existe descanso Es posible que la tele te haya estado engañando Facinerosos, costrosos, rancios y poderosos Ormosos, civiles, misiles, convictos La droga es opresión y la opresión es una droga con miles de adictos Si acabamos con Roma será violento como los pictos La droga es opresión y la opresión Si acabamos con Roma será violento como los pictos Oso es una nueva batalla con los pictos Si acabamos con Roma será violento como los pictos